¡Feliz el día en que escogí, servir de mí, Señor y Dios! Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe. Y el raudal carmesí salió de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Su senda compras el seguir, resuelto hacerle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe. Y el raudal carmesí salude mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas voy a fin. Tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe. Y el raudal carmesí salude mi alma enferma fue. Un saludo. Y el raudal carmesí salude mi alma enferma. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe. Gracias por ver el video.